Enfermera Enfermera Con tus ojitos de cielo Llenos de amor y cariño A la enfermo le das vida Con ternura y esperanza A la enfermo le das vida Con ternura y esperanza Enemiga de la muerte Al dolor tú le haces frente Y a la muerte y a la muerte Le clavas con tus pupilas Y con tus manos atentes La adentro estás a quebrar ¡Cantelino! 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 ¡Cantelino!